Ahorita acabamos de ganar la semifinal de la zona sur de la liga Roberto Borja Angulo, la liga estatal superior. Acabamos de eliminar al equipo Jaguares de Tulum. Nosotros quedamos en primer lugar de nuestra zona y ahorita nos toca jugar la serie final de la zona sur contra un equipo que viene encendido, como son los guerreros de Chetumal, que ellos eliminaron en ronda de semifinal a la escuadra de los Broncos de José María Morelos y este domingo, el día de mañana, nos toca iniciar la gran final de la zona sur. En la zona norte todavía se encuentran, van a jugar la tercera semana de la ronda semifinal, ellos dividieron, se fueron a tres juegos, alargaron su serie y ahí todavía no iniciaría la final. Sí, como quedamos en primer lugar, pues iniciamos aquí en Felipe Carrillo Puerto. Viene Chetumal, viene, como te menciono, muy encendido, eliminó en dos juegos algo histórico, que se va eliminado el equipo de Morelos en dos juegos, como todos sabemos que es un equipo que ha ganado tres veces el campeonato de la liga estatal y pues desafortunadamente se fueron. Mañana inicia el primer juego. Si nosotros llegamos a ganar, vamos a la casa de los guerreros de Chetumal y si nosotros ganamos la serie final, esperaríamos al finalista de la zona norte, que ahí está peleando Isla Mujeres, Cantumilquín, Cozumel y los ejidatarios de Bonfim. Enfrentaríamos la serie final Interzonas y ya pues quedaría el campeón de esta liga estatal de béisbol 2014. La serie es de dos juegos, de tres semanas para ganar dos. El que gane dos, pues ya pasaría a la siguiente ronda que es la final. Bueno, ahorita como quedó suspendido el juego de estrellas, ahí se iba a clasificar la sede de donde iba a iniciar la final. Ahorita se va a ir en el que quedó en mejor posición de la tabla. Hasta ahorita el que quedó en el primer lugar de los diez municipios fue el municipio de Cantumilquín y si ellos pasan a la final, pues la serie final iniciaría en la zona norte, dependiendo del municipio que quede en la final. Esa es la diferencia que le veo que tenemos contra Chetumal, que nosotros tenemos picheo, bastante picheo y ahorita la liga depende mucho del picheo ya que es la primera edición que se juega con los bates de madera. Si nosotros contamos con cuatro picheo y Chetumal solo tiene a dos de buena calidad, pero pues tenemos esa ventaja. Vamos a dar el 100% en el terreno de juego como quiera la afición de Felipe Carrió Puerto. Demostrar que por qué quedamos en primer lugar y seguir demostrando que estamos listos para pelear esta sexta edición de la Liga Estatal ya que desde el 2005 Carrió Puerto no ha sido campeón, ya son nueve años y pues todos queremos ese campeonato. Vayan a apoyarnos el día de mañana que inicia la serie final. Esperamos que el Estadio Chan Santa Cruz esté muy lleno y vayan a disfrutar del béisbol del primer nivel que ofrece el Estado de Quintana Roo.